y empezamos bien y de la nada la empezaron a vender gente de 160 gracias Movistar como siempre cagándome en la partida más un saludo para Iván Iván me dijo justo que me dijo muchas cosas que siempre me dice cuando subes roto cartón 3 quiero ir roto cartón 3 y nunca comenta por eso que lo menciono parece que se ve toda la partida yo le mando un saludo a Martín mucho gusto Anuma tiene una conectado y ese no cargó no cargó no cargó le entiendo una 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 entrevista presioné B y después 2 segundos salió rearranqué con lag Draven Caster ¿a quién se le ocurre sacar ese King? ah debería sacar el King Darius Skyshock que gracioso pero fuera de paso ya te vieron se muere se muere a play esqueroso play esqueroso ay no le pegué no tengo el Stun WTF que es esto ¡Mátala! 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 ¡Mátala, men! ¡Mátala! ¡No! ¡No puedo! Con un básico no la matamos Men... Ya tengo unas que el minuto antes del minuto 2 El time está... Si ya ríndanse Ríndanse A los dos lo borramos Ya llegó, ya llegó, ya llegó ¡Puta madre! ¡Hasta 2 horas! Que buen inicio, eh Y sabes que fue lo más pendejo. Que en vez de usar la cubra es el flash ¡Jajaja! El pasto Ay, verga ¡Se juega! ¡Se juega! ¡Se juega! ¡Tah! ¡Que gaste bien, bien! ¡Que gaste! ¡Que gaste! ¡Que gaste! ¡Que gaste! ¡Opa, pozo! ¡Ay, se está sumando el oído! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, mira, mira! ¡Lo pato, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ohhhh! ¿Qué pasa? Hay una bronquitis ahí, brava. ¡Una bronquitis! ¡Mátalo, mátalo! ¡Estamos ahora! ¡Pégale, pégale! ¡Mátalo tú, mátalo tú! ¡Mátalo tú porque tengas kill! ¡Mátalo tú, que sea! ¡Mátalo tú! ¡Pégale, pégale! ¡Y allá vamos! ¡Vámonos! ¡Canté flash, valió la pena! ¡Oh, lo vi! ¡Lo vi! Se está armando una bronquitis ahí, ah... ¡No gana, paso! 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 ¡No importa! ¡Me crees a mí! ¡No importa! ¡Se está armando una bronquitis! ¡Yo soy el ward! ¡Yo soy el ward! ¡Se armó la bronquitis! ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! Cuando te empujó, te vi con la... ¡Mátalo! ¡No! ¡Fuck it! ¡Corre, corre! ¡Me muero, corre! ¡Mátale, mátale! ¡No! ¡Fuck it! ¡Vámonos, vámonos de acá, vámonos de acá! ¡Uff, men! ¿Qué tal rank? ¡No recarga el mana! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ay, pero recuerdo tu mana! ¡Ya no importa! ¡Me tienes aquí! ¡Si yo tengo mana, estás con Dios! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Qué hace Twisted Faye! ¡Hala! ¡Lo que pega, men! ¡No, no, no! ¡Lo que pega! ¡Oh, su madre! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió, man! ¡Y a Mumu sigue jugando con Pinnity Faker! ¡Ven, ven, ven! ¡Entonces se carga en bot! ¡Mátalo! ¡Ya tengo espada un minuto seis! ¡No jodas! ¡Déjame el gorlo! ¡Déjame el gorlo! ¡Ah! ¡Tiene un ping! ¡Tiene un ping! ¡Bájatelo, bájatelo! ¡Es el ping de la suerte! ¡Ya estoy fit! ¿Te das cuenta de que casi todas las ranks nos ha tocado acá? O sea, dos, creo, nos ha tocado para arriba ¡Mmm! ¡Mátalo! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿A qué cosa le tiraste a tu cuba? ¡Al aire! ¡Al aire, pez, bueno! ¡Porque se murió Miniputa! ¡No! ¡Ah, pendejo! ¡Te preocupes, te juro! ¡Es que el maná se me va volando! ¡Shh! ¡Mien, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Normen, normen, normen! ¡A malo son! ¡Tengo uno, tengo uno, tengo uno! ¡No pasa nada! ¡Laku se me cae por el gas! O sea, probablemente se vea en el video pero no se siente dónde va a quedar Laku ¿Ves? Yo le doy, ni siquiera la regresa La regresó Digamos Asumei El que baja, sí, a mí también me dio la Jai Mucho poder, ¿ves? Gracias, servidor Mucho poder Me voy a parar como todo Wired que soy El team va a 6-3-0 ¡Ay, Dios! Te fuérmese el culo Bueno, ¿le ganas? Podemos ir a base, podemos ir a base ahorita ¿Tienes? Sí, sí, sí Quiero comprarme la bota O sea, a Carmen la de comprar ¡Cárate, cárate, cárate! ¡No! ¡Fuuu! ¡Te cago con eso! Pégale, pégale nomás ¡Ah, pero escapé, escapé, escapé! ¡Escapé, escapé! ¡Pégale a los dos! ¡Ah! ¡Ah! Dijeron ya, ¿ves? Pero, o sea, los dos hay que caminar ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Shhh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No tengo nada! ¡Ni man! ¡Uff! ¡Bueno! ¡Eso se puede discutir! ¡Eso se puede discutir! ¡Uy! ¡Me quedé sin mano, me quedé sin mano! ¡Me quedé sin mano! ¡Para atrás, para atrás! ¡Quédate en la torre, porfa! ¡Para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! Cuando ya estés yendo por la torre ya vienes ahorita ¡Puf! Están en casa, en... ¡Admit! ¡Madre! ¡Sí! ¡Farméa! 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 ¡Se muere, perdé! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Cansó! ¡Cansó! ¡Chito! ¡Madre! ¡Eso ya que ibas a hacer eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Calcule, man! ¡Ya fue! ¡Qué crack! ¡Oh, no! ¡Ya se acabó! 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 ¡Chacrach! ¡Report por ward! ¡No! ¡Puta, man! ¡No podía hacer nada! ¡Sí! ¡Me metí mucho! 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 ¡No está listo, cap Plus! ¡Me metí mucho! ¡Nekej! ¡Me metí mucho! ESPOSOre Зá... por favor se puede que no se puede el mundo es una vez que es aquí que se quito un baño a la distancia morir de sangre es verdad que no para que apacate o no quiero decirme me siento como la ubicada como el campeón cuando perdieron decapitado ahí voy papu Peda el cudo más, peda el cudo. Uy, ¿qué pasó? Ganemos o perdamos. Si no es flameo, no ganamos. No ganamos. Ay, está bien, está bien. Ayuda, ayuda, ayuda. No tengo para nada, no voy a cagar, no voy a cagar. Nos van a cagar. O sea, se han burro con todo. Puta madre, qué espesos. Uf, nos teníamos cagar. A los diez. A nosotros no nos matan. A nosotros no nos matan. Saben, saben, saben. Ay, ya la vendieron estos imbéciles. La verdad. La madre. Suave, 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 suave. Suave, suave. Lo cueste. What? Ah, madre, está bien. Bien, bien, casi. Te la bajas, te la bajas, te la bajas. Te la bajamos. No tengo para nada. Soy feca. Man, qué asco de jungla. No. Ah. Está igual. Solo que la... Ven no ha muerto. Hay que matar a la Ven. Mira. ¿Quién ha muerto? Ah, la otra. Ven, si no hubieras otro buen agente. Y te la llevabas tú. Tienes que rezar el chakros KS. Ah, aquí es KS. No, cuando sale, sí sale. No, 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 no. Oh, mira, 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 mira. ¿Por qué no lo ayudo? Está mal. Pcera, se metió el Zed. No, 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 no no, 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 no. Bueno. Sí, espérale, espérale, sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigo, sigue, voy, sigo, sigo. Buena. ¡Ah, regresamos! Bueno, la otra. Vemot, 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 vemot. Ahí, ahí, ahí. Acá está el enemigo, ya sabía, ves, conchito. Ves que estás acá. Y la Popu. Ah, está más o menos. Nos ganan en visión, están acá, nos ganan en visión. Vamos a dar la vuelta. No, no, ya, han guardado una más. Si tienes revelador, úsalo. Cuidado, cuidado, cuidado. Uff, ya tiró la vuelta. ¡A la mierda! Vete, vete, vete. ¡A la mierda! Me muero. Dios, no puedo hacer nada. ¡Corre, corre! Vete, 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 vete. Uff, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Me querrías... Ah, es que no tenemos jungla, ves, de verdad. Nos van a cagar la línea, eh. Ve, 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 ve. No, 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 no. Este me va a hacer, me muevo. No sirvo. Ya fue, ves. Moriré yo solo. Ay, chuchaste, quédate en torre. ¡Quédate en torre! Corre, corre. Oye, Dios, ¿qué mierda haces? Ponte importaría, ponte importaría y vete, vengo. Ya que me falta Nami, no me importa. Bueno, aquí para Nami y la... la ve y no asistió. Eso está bien, eso está bien, está bien, está bien. Bueno, lo que hiciste, ¿demoraste? Que tú me la entorre. Está bien. Bueno, sí. Nada, Hacks. Qué vale la pena. Está malo. El Twisted Film le han hecho una casa, pero... ¡Qué verran! Eso no es normal. Este final va a ser bien decidido. Va a ser que la caguen mal. Tres ocho. Tres ocho. Tres ocho. Y no hay acá. Ay, la mucha muere otra vez. Vamos. Llego, llevo, llevo, llevo. Y ahora, ¿qué me reseñaron? Estocaron listos acá. Vos con tenis morro caer. No, no, que ahí está, que ahí está Lee y el Z. Pero, no veo la Nami de otra basura. Uf, se fue con la justa, y voy, voy. Uf, se fue con la justa, y voy, voy. Se fue con la justa, me. Ya fue ella. No hay nada. No hay nada. Me matas. Ah, fue. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Lo mejor es que han ganado por casita. Uf, se movió. No hay nada. Qué dolor me dan estos imbéciles. Es que, de verdad, ¿por qué nos toca gente así, men? Que estamos, ya, ya. Que, ya, ya, ya tomo en cuenta que estamos en el hoyo de bronce. Estamos en la mierda, la mierda. ¡Dios! ¡Buena, buena, buena! ¡Sigue, sigue, sigue! Las cosas que se mueren, las cosas que se mueren, las cosas que se mueren. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡George! Pátalo. Qué buena, buena. Puta madre. Aquí tienes. Para acá tienes. Para acá tienes. Para acá tienes. No tienes sentido. Men, qué mierda. Me estás haciendo renegar. Puta, peor que la U. Oh, me siento como universitario. La tomamos, vamos, vamos. Uf, qué buena timfa y la armamos ahí. Men. ¿Qué hice? Pero algo. Hasta que dos Q y el último golpe le diste todo, men, por suerte. Si no matabas a la B en ese momento, nos cagamos los dos, eh. No sé, yo solamente pegué. No dejé de pegar. Está bien, no estoy. Eso me recuerda. Creo que esa fue. Sí, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Prepreprepreprepre. ¡A huevo! Tienes visión, tienes visión, tienes visión. No importa, no importa, me lo amas, me lo hicieron aquí. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¿Qué se tá haciendo de que ya estamos todos sin 1000 ahora? ¿Qué estás haciendo de que estamos todos sin 1000? ¡Cvardia tu madre! Toma, toma, toma. ¡Es ahí! Te pegas bien. ¡Ahí sí! La Ccoo la CcooOo! ah a la barra de la zona de la barra de pocas y en el medio del medio el día de hoy no pero yo creo que ¡Usa! 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 ¡PUTA MADRE! ¡Qué bestia! ¡PUTA MADRE! ¡PUTA MADRE! ¡Qué cojuda! ¡Qué cojuda! ¡Qué cojuda! ¡Uy! ¡Qué cojuda de verdad! Hoy comienzo a sentir los... los estragos del static ¡PUTA MADRE! ¡AH! ¡Hijo de puta! ¡Atrás del Z di lemme, atrás del Z! ¡Si! 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 ¡Si!ốt los hor ruders! ¡Bien!ốt los horneros ¡¡NO Pensar ya! ¡Si! ¡¿Quéieme! ¡¿Por qué?! ¡La pregunta es ¿por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Qué bestia, MEN Oye, se nota el autismo cada dos minutos Dios, vamos a hacer rey, vamos a hacer rey venga, rompí su ward, rompí su ward pucho, tengo miedo, lo ves en el ward corre, corre cuando te das cuenta que estás muteado George, dale, dale sigo, 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 sigo la mierda tienen los tres, cuídate el stun, cuídate el stun buena, 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 si, si Dios, flasheo, muere mierda George, se lo va a llevar, se lo va a llevar no, puta madre vay, 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 vay corre, corre, flashea, flashea puta madre, Z ya, sí, casi, casi jajaja, que me pegó a eso jajaja no, por qué te vendes ya, corre, corre, corre y Top ya se fue a la mierda ay, Top enfermea, enfermea, puché a mi jajaja corre, corre, corre vamos, vamos, vamos men, que cara de partida otra vez como siempre puché, puché puta, ven venían las plantas más ricas que tal, sendera de cara si, 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 ya, otra vete, 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 vete vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete, vete vete, 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 vete vete, vete, vete vete, vete, vete uy... vete. no te veo nada, no te veo nada, no te veo nada ah esta mierda ahí, dime no quiero morir, no quiero morir asesión te escucha con un ping no estoy normal yo pero, ay no quiero morir ay dios, gente de mierda por qué el tank él se mete bajo torre él se mete bajo torre toda la puta partida por qué el tank esto se gana, esto se gana más de mi, chulera, mira que es el pavoso solo esto se realce uuuh, amada el panic flash, esto no, esto no, esto no, esto no tengo flash, corre, 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 corre nada, pusho tovia ya, ya tengo estatil, ya estoy imparable ahorita gracias a ti gracias a ti gracias a ti ¿Te cae alguien? No. ¿Cuántos segundos tienes tu ulti? 85. Oh, bueno. Te cae bien. No. Ah, su con lo que tengo ahorita, ven. Voy, voy, voy. Y ahora ven, llame la parte, ven, ven. Estamos a chequear a Drake ahorita. Estoy solo, está malo, está ahí. Está fallando. Él me tomó de voz, yo tomo todo. Va a meter TP, seguro, hermanazo. Los deletearon horrible. Reporteric. Ok, yo. Yo soy el único que hace algo. Y a mí, mira cómo, eh, tira. Dios. No. Fájito. Ven, no me lo puedo creer, puta. Me voy y me quedo. Bien, papi, ah. Váyanse, 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 váyanse. Tú sigue, va a ser esto, tú sigue, tú sigue. Y Yeli, ya no, ya no. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. No, 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 no. Me dignais, me dignais, me dignais. Me dignais, me dignais. Ah, no vas a morir porque estoy acá. Estoy acá. No, no puedo. Vamos al chat vamos al chat muchas gracias. Se le escaparon dos iknallis. Se les escaparon. Oh, sí, sí, sí. Nosotros mismos. Tanque, tanque, tanque tú, tanque tú. Ay, me agarró tanque a estos mursos. Ahora viene, viene! Mira esto, hay que ir a mi, tengo que operar para mí, esperte. bien, vale, ya 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 sigue 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 puta lo imposible hacemos lo imposible HACEMOS LO IMPOSIBLE ya sigue 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 a la nave, a la nave ahí está estúpido, ahí está estúpido ahí está estúpido y sin, y sin, y sin, y sin, y George ward sin, ward sin, ward sin y tu p*** yo p*** cabras ¿qué hacerme? ¿qué? no, mentira, mentira, mentira era broma, era broma Dios George ¿qué haces a Mumu? ¿qué haces a Mumu? a Mumu madre, ward Mumu Karma ufff visto ufff y se ya amente es perdido p*** 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 p** p*** pesca p*** 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 ¡Escapa, acaba, acaba! ¡Escapa! ¡Escapa, acaba! ¡Escapa, acaba! ¡Escopa, acaba, acaba! ¿Quién lo manda a hacerse...? ¡Escopa, acaba, acaba, acaba! ¿Quién lo manda a hacerse...? Si estuviera, estuviera estado con él Tamar, eh Ya, vete, 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 deja de jugar ahí. ¡Pum! ¿Quién lo manda a hacerse, Drago? ¡Que pendejo tu comentario! Todo parece que siempre estábamos así si pusea solo una linea que pendejo tu comentario se murió me agarra ya fue vete popi vete popi sigues aca ya fue ya se metió se metió otra media se metió osea cualquiera o esperarias pero men es que pobrecita me se muria ademas esta hecha mierda el popi uy se murió ah que babosa te arribo en 30 segundos se menciona señal de la voz no chucha no no ah ya fueron todos reñados a mario esto se ganó tranquilo tranquilo tenemos que aguantar unos segundos mas unos segundos mas salí carajo me cansé de tanta huevada están vendiendo amigos un varón indicado vai vamos para vamos para tenemos que quitarle al minimo el ángel para van ¡Para, para, un verón! ¿Está bien? ¿Dónde están ahí? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Carajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué difícil, lo trago todo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Voy, voy, voy! Te sentí en tres como siempre contra mí ¡La madre! ¡Otra vez tres chivasos! ¡Vale, pégale! ¡Vamos a salir sin marcar! ¡Ya, no! ¡No puedo contra tres otra vez! ¡No puedo contra tantos! ¡Madre! ¡Vete! 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 ¡Ah, le quedan tres! ¡Quedan tres! Y nosotros ya no tenemos nada más ¿Puedes ir solo a vos? ¡Carmiendo! ¡Puta, sí! ¡Puta, sí! Pero si llego y está todo bien ¡Puta, sí! ¡Puta, sí! Yo me farmeo todito Pero lo que me llega al pincho Lo que me llega al pincho Es que ya todo O sea, van a ganar si no hacen nada ¡Ven, ven, ven! ¡Pupi! ¡Muy! ¡Pupi! ¡Ay! ¡Pupi! ¡Ay, mierda! Ah, que tengo la base, tengo la base, deja, 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 no, dios, ah, fue ya, pg, la fue ya. Hola, men, que ccoo. Ah, mierda, equipo de porquería. Ay, perdí la promo otra vez, esta madre. Men, equipo, equipo de porquería. Qué cacao. Equipo de porquería, no jodas. Mira el twist, el pay, 3, 18, 5. 3, 18, 5. 18. Murió 18 veces, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No, 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 no.